hola muy buenas a todos me presento para los que no me conozcáis soy tony gutiérrez soy el profesor de hatha yoa del distrito de latina de los varios centros en los que estamos dando clase algunos seguro que ya me conocéis otros no espero que os agraden mis clases que disfrutéis vale y espero veros pronto a todos cuidaros mucho namasté chao